Después de lo que dice... Antes, antes, antes. Lo hizo antes porque lo tenía que grabar antes de empezar su vivo. O sea, si él va en vivo a las 20 horas, tenía que grabar esto antes de las 20 horas. Yo entré 20.15, 20.20, o sea, no entré en mi horario, el horario previsto. O sea, yo entré a las 20.20 y cuando entré había hecho recién su nota, intrusos. Había hecho la nota Florencia. ¿Y no la viste ahí? Yo estaba entrando al lugar, ella estaba parada saliendo, ella había salido, estaba haciendo un vivo para un Instagram, estaba con un celular. Y yo pasé como quien pasa al lado de un poste caído, o sea, pasé, pasé de largo. Pero vos no sabías lo que contó el Lucito Carvalho. No hubo ni contacto visual en ese caso, pero después Carvalho dice que no me quería cruzar. ¿Y por qué quedó esa mala onda? De verdad lo pregunto porque no lo sé. ¿Qué es lo que le molesta a Florencia? ¿Pasó algo? No, no más allá de algunos cruces públicos que hemos tenido, cosas que yo puedo haber dicho acá, pero supongo que eso la molesta. Igual no me consta que no haya querido cruzarse conmigo, entre el caso habla de su inseguridad, no de la mía. Yo no tengo ningún problema cruzar con ella. En vez de ser agradecida que le dejaron el lugar. A ver qué dijeron en la tele uruguaya. Ahora vamos a contar bien. No quería cruzarse, sí, no quería compartir con nosotros los periodistas, pero menos quería cruzarse con una persona en particular. ¡Ah, la mía! Luis, te voy a mostrar un mensaje, no es para que lo digas porque... Me encanta, el telecat. ¡Uh! ¿Esto dijo él? Sí, esto dice él. Es ella y él. Ella y él. Yo acabo de leer un mensaje de él. Claro. Tampoco quería cruzarse él. No, no, él no tenía problema en cruzarse, el problema lo tenía ella. ¿Están peleados? Hay muy mala onda entre ellos. Lo que sí, afuera, las salidas se cruzaron. Ah, ¿en definitiva se cruzaron? Pero de lejos y no se saludaron. Ah. Nunca llegaron a compartir ninguna instancia juntos. Estamos hablando de Rodrigo Lucich, Luis. Ah, Rodrigo Lucich. Sí. Es el uruguayo que esta otra persona no se quería cruzar. Ella es, ella es Flor de la B, Luis. Según la información que tenemos, Flor de la B habría pedido no cruzarse con Rodrigo Lucich. ¿En serio? Bueno, eso es lo que cuentan los colegas uruguayos. Este colega, Pablo, me escribió que trabaja con Carvallo y también el de Belpaís para preguntarme si yo sabía algo de eso. Y la verdad que yo no sabía. A mí nadie me dijo nada. Te desayunaste en ese momento. No, 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 sabía que, o sea, no me la crucé en el hotel con el resto de los colegas que estábamos ahí, pero no sabía que ella había pedido no cruzarse. Tampoco me consta, insisto. Claro, claro, capaz que ella hoy sale y dice, mira, la verdad que yo nunca pedí nada. Tampoco te afecta, Rodrigo, no creo que hayas estado llorando por los rincones. Lo que sí creo que, a ver, Flor de la B es una gran comediante, entonces, bueno, si nosotros le dijéramos cómo tiene que hacer comedia, sería una falta de respeto. Ahora, en el caso al revés, creo que a Flor de la B le falta tomar mucha sopa para aprender a hacer chimentos todavía y para, en todo caso, compararse con los que hace años que lo hacemos. Y como para querer cruzar, sino con nosotros. Cuando la tome, hablamos, en unos añitos. Sí, decía, breve, para cerrar con esto, decía Mariana que hubo mala onda. No, nunca hubo mala onda. Sí, cuando nosotros nos fuimos de intrusos, ella, durante mucho tiempo, decía la otra gestión y nunca nos nombraba. Hay un ninguneo constante, hay un ninguneo constante. Si intrusos está al aire, está al aire es porque estas dos personas y el equipo que estaba con nosotros en ese momento los sostuvo. Porque intrusos era un programa que estaba destinado a terminar al mes de que se fuera real. Estaba al mes destinado a que se fuera real. Y fuimos un éxito, amor. Y fuimos un éxito. Y si intrusos está al aire hoy es porque nosotros dos y todo el equipo que estaba ahí le puso el cuerpo para un programa que para el canal estaba terminado porque real se había ido. Y si Florencia la ve hoy trabaja en un programa de televisión es porque estos dos pelotudos estuvieron y le pusieron el cuerpo a ese programa. Y porque se fueron. Y sí, porque se no había tenido. Por eso te digo, en vez de ser agradecidos, ustedes se fueron. Pero bueno, evidentemente debe tener algún problema que deberá solucionar en su terapia. Damos vuelta a la página y nos metemos en un tema que también...